Y la verdad es que no soy el que debo morir Piensas que soy de pierna, tan solo una noche más Soy loco, tu pelo, tu pecho, tu pelo Y doy la marcha atrás Yo quiero que sabes del amor Y me quita tanto el corazón Tú eres tres a fácil de atar Yo quiero la luna y el sol Y no solo jugar con mi corazón Más allá de tanto llorar Llorar por ti Mujer fatal, estoy por ti Tú sabes bien, me quieres mal No hay una vez y otra vez Pero al final no hay nada que perder Pienso que no hay nada que perder Me quiero que verás Para qué luchar, para qué sufrir Si no eres conquistar ¡Vamos! ¡Vamos! Y me quita sabes del amor Y mi vida rata el corazón No eres tres a fácil de atar ¡Vamos! Yo quiero la luna y el sol Y solo jugar con mi corazón Basta ya de tanto llorar ¡Vamos! Il tomando un abrazo Para seguir a ti, si te ríes más de mí. Para seguir a ti, si te ríes más de mí, si te ríes más de mí. Para seguir a ti, si te ríes más de mí. ¡Gracias!